Hola chicos, hoy os traigo una nueva recomendación. Se trata del libro ¿Qué hace falta? de Gianni Rodari. Es un libro que me fascina porque, no sé si sabéis, pero en el año pasado, en el año 2020, se celebró el 100 aniversario de su nacimiento. Así que durante todo el año pasado leímos y disfrutamos un montón con los libros de Rodari, como por ejemplo este que tengo entre mis manos, que se titula ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Quieren construir una mesa, pero todos sabemos lo que es necesario para construir una mesa? Si os apetece descubrirlo y comprobarlo, podéis acercaros en las bibliotecas municipales donde podréis tomar en préstamo este libro. Un saludo, adiós.